En internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Y lo ves en convencional? ¡Qué habilidad, señor! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Gobble kill! ¡Gobble kill! ¡Gobble kill! ¡Gobble kill! Estás ahí, balón de la cerveza, y voy a encontrarte. ¡A que no! ¡A que sí! ¡Gobble kill! ¡Gobble kill! ¡Gobble kill! Mejor tírense al suelo Porque si veo a alguien Entonces, bueno Dispararé Eres grande, Drake Y se murió ¡Vámonos! ¡Ese toro pegado! ¡Sobre todo en la cara! ¡Sobre todo en la cara! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Sobre todo en la cara! ¡Sobre todo en la cara! ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¡Sobre todo en la cara! ¡Sobre todo en la cara! ¡Sobre todo en la cara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!